La mula es un animal producto del cruce de burro y yegua. Ambos pertenecen a la misma familia de los equidos, pero son dos especies diferentes. Para entender un poco más sobre el cruzamiento de estas dos especies, tomemos por separado a los padres de la mula. El nombre de caballo proviene del latinecus. Acá tenemos la yegua, la que se aparea con el burro para que nazca un mular. Esta yegua es hermosa, es una yegua de muy buena alzada, es una yegua de una cabeza muy femenina, es una yegua de unos ojos muy vivos, de unos ojos muy alegres, es una yegua de unas orejas chiquitas. Esta yegua es un buen viento. Si la podemos apreciar, esta yegua es de un pelaje muy corto. A toda hora se mantiene muy apelizada y se mantiene muy bonita. La crin del equino y de esta yegua la podemos ver que es una crin abundante. Lo mismo si nos vamos a la cola. En la cola de esta yegua la crin es muy abundante. Si le damos la vuelta tiene unas extremidades muy delgadas. Es una yegua de muy buena calidad. Si le miramos los cascos, tiene unos cascos de muy buen tamaño. El equino tiene el casco más grande que el asnal. Esta es una yegua alta, es una yegua con un buen envase, es una yegua muy bonita de anca. Este es un buen vientre para sacarle un buen mular, apareada con un buen burro. Ahora, conozcamos sobre el padre de la mula, el burro o asno. Su nombre proviene de Ecus asinus. Fue domesticado en el siglo V a.C. y ha tenido un importante papel y reconocimiento a lo largo de la historia. A las no también se le conoce como burro, palabra procedente del latín tardío burricos que significaba pequeño caballo. Este animal utilizado para la carga y la cabalgadura tiene unas características propias que lo distinguen de los caballos. Este es un burro criollo colombiano. Le vemos una cabeza liviana, unos ojos muy alegres, unos labios redondos. Le vemos una buena inserción de cuello. Este burro mide 1'34", es un burro de muy buen tamaño. Edad, 4 años. También le podemos ver el fenotipo. La crin de este burro es muy poco abundante, como le podemos ver el cuello. Igual que en la cola. La cola también tiene muy poquita crin, si vamos a comparar con la del caballo. Las extremidades. Las extremidades son delgadas, de acuerdo a su cuerpo. Los cascos. Los cascos son pequeños. Generalmente los caballos alcanzan su madurez sexual a los 6 años. De la unión del caballo y la yegua, obtenemos un potro o una potranca. Sin embargo, la descendencia de los caballos y las yeguas se amplía. El caballo con la burra da resultado el burdégano. O la mula roma. Y el cruce entre la yegua y el burro da como resultado la mula común. Al ser un resultado del cruce entre una yegua y un burro, la mula combina perfectamente las cualidades de sus padres. Posee la sobriedad, la paciencia, la resistencia y el paso seguro del asno y el vigor, la fuerza y el valor del caballo. Si podemos ver este mular, le vemos una oreja más grande que la oreja de la mamá. Y le vemos una oreja más pequeña que la oreja del papá. La cabeza está en intermedio de la cabeza de la mamá, que es muy pequeña, y de la cabeza del burro. Si le vemos los ojos, son más vivos que los del papá, pero menos vivos y alegres que los de la mamá. Lo vemos que es de muy poca crina. Acá en el cuello, como también en la cola. Seguimos mirando este ejemplar y vemos que los cascos son heredados de su padre. Cascos pequeños. El pelaje de los mulares. Alguna vez le heredan el pelaje a la mamá, que es muy corto. Y también ocurre heredar el pelaje del papá, que son más pelilargos. Si hablamos de colores y de tamaño, nuestros mulares son del tamaño de sus padres. De una yegua grande y de un burro, de buena alzada, podemos sacar un mular de muy buena alzada, como este que estamos viendo acá. La calidad de nuestros mulares. El brío de nuestros mulares depende mucho del brío de la madre. La docilidad de nuestros mulares es muy heredada de la calidad de la madre. El andar de los mulares es muy heredable el andar de las madres. La mula ha sido utilizada en diversas actividades que implican fuerza o resistencia. El trabajo en el campo o su servicio como medio de transporte son solo algunos de los muchos servicios que estos ejemplares le han prestado al hombre a lo largo de la historia. Las mulas son casi siempre estériles. Su esterilidad se atribuye al diferente número de cromosomas de las especies de las que proviene. Los burros tienen núcleos de 62 cromosomas, mientras que los caballos tienen 64 y las mulas nacen con 63. Ese impar, ese cromosoma que no logró encontrarse con su alelo, hace y codifica para reproducción. De ahí que la mula es estéril. También codifica para los machos. Los machos tienen igual nombre de cromosomas que las mulas y por eso también son estériles. Las mulas que han quedado premiadas por monta natural han tomado la información de los 64 cromosomas de la yegua y han generado un óvulo fértil. Desde que empezaron a registrarse estos casos desde hace 500 años, hay conocimiento de 60 casos en el mundo de mulas premiadas por monta natural. Estos son algunos de ellos. Una mula llamada Old Beck dio a luz una muleta hija de un burro. Dos años después se apareó con un caballo y parió un potro. Una mula parió una muleta de 85 centímetros de altura. La cría se llamó Dragona, hija de un burro. La mula Krauss parió al muleto llamado Luna Azul. En 1987 la mula Krauss tuvo otro muleto, Rayo Blanco. Una mula llamada Kate tuvo una cría a la que se le llamó Amos, hija de un burro. En Colombia, una mula llamada Gaviota dio a luz no una, sino dos veces. Primero en agosto de 1976 en Montelíbano, en la hacienda El Provenir, tuvo una cría con características de mular. Y a los 16 meses tuvo otra cría, pero esta vez con características caballares, ambas hijas del mismo caballo de nombre Arandú. La chucureña es una mula de tres años y medio, de la hacienda El Cerro en Bucaramanga. Es afectuosa, produce buena leche y está siempre pendiente de su cría. Y así dicen que las mulas no pueden criar y que son hostiles hacia los recién nacidos. Pero esta mula demostró todo lo contrario. Está comprobado que las mulas tienen instinto maternal. La mula tiene todos sus órganos funcionales y a pesar de ser semiesteril, ovula, tiene celo y amamanta. El proceso de ovulación de una mula es idéntico al de la yegua. Si bien sabemos que son escasas las mulas que se logran acalorar, es idéntico. Es decir, hacen calores cada 20 días, ovulan durante los 4 o 5 días de haber empezado el calor. Y son óvulos que están dentro de un folículo viable que alcanza 4 a 5 centímetros de diámetro. Algunas mulas tienen ciclos ovulatorios al igual que las yeguas. Puestra de ellos son estas particulares características, como el abrir y cerrar de la vulva y el remascar. Al ver el apareamiento de esta mula, se desmitifica que las mulas no pueden ser servidas por un equino o un asnal. Por lo contrario, cuando la mula está en calor, se aparea normalmente con un burro o un caballo. En algunos casos, las yeguas así estén dispuestas, estén en calor, no les gustan los burros y no los reciben. ¿Qué pasa en este caso? A algunas hay que ensueltarlas, hay que ponerles arcial para que dejen subir el burro. Algunas pueden ser ensueltadas, pueden tener arcial y no los reciben, se tiran al suelo. Entonces, ¿qué pasa si esta yegua la queremos que críe una mula? El veterinario se encarga de sacarle semen al burro y de enseminar la yegua. Vamos al caso de los reproductores de los burros. Hay algunos burros que son muy fáciles para coger las yeguas, les gustan las yeguas. Hay otros burros que no les gustan las yeguas. A estos burros hay que enseñarles a que sean yegueros. Los burros generalmente los esperamos mucho cuando la yegua está en calor y cuando queremos que el burro la sirva. Hay veces de esperarlos desde 10 minutos hasta 2 horas. Pasadas 2 horas, el burro no voltea a ver la yegua, el burro no quiere la yegua, mostrémosle una burra. Se alborota, se anima, se arma como decimos comercialmente. Entonces, ese burro se lleva a la yegua y esta es una forma de enseñar el burro a yeguero. Porque después de que el burro esté armado y la yegua esté dispuesta, el burro se le monta y posiblemente la yegua queda preñada. Ahora bien, es cierto que una mula puede ser una excelente receptora de un embrión. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se debe escoger un buen ejemplar para lograr un óptimo resultado. Cuando vamos a escoger una mula para transferencia de embriones, esta mula receptora debe tener unas características especiales. La primera es el tamaño. Porque si yo voy a transferir un embrión de un animal donde tenemos una mejoría en la alzada, yo no puedo colocar ese embrión dentro de una mula pequeña porque va a dificultar el parto. Segundo, la mula debe ser mansa porque el manejo implica mansedumbre. Y tercero, debe tener una habilidad reproductiva, no solamente en la parte de ovarios y de úteros, sino en la parte de los pezones, porque en la ubre necesitamos una buena lactancia para la nueva cría que viene. También se debe seleccionar una yegua donadora. Esta yegua debe tener unas características especiales dentro de un programa de transferencia de embriones. Debe ser de buen tamaño, de buen brío y con buena genética. Vamos a hacer un seguimiento de cómo se pega el embrión. Para entrar el embrión en la mula también hay que tener buena higiene, una buena limpieza de toda la área por donde vamos a pasar todos estos instrumentos y estas prácticas que nos ayuden a que el embrión lleve a vitalidad y una buena adherencia dentro del útero de la mula. En el caso de la chucureña, el embrión era de una yegua de paso fino llamada la querencia y el burro de paso fino, Cosaco 16 de Villaluz. Para transferirle el embrión necesitamos también de un equipo especial. Lo primero es un estereoscopio donde yo pueda buscarlo e identificarlo, porque eso a simple vista no se ve. Una vez identifique el embrioncito, lo voy a colocar dentro de una pajilla especial. Esa pajilla me va a permitir que a través de una cánula o pistola especial de transferencia de embriones en equinos pueda ser depositado dentro del útero de la mula que va a soportar toda la gestación. La gestación fue de 11 meses y el parto fue normal sin complicaciones. La mula supo exactamente qué hacer y se comportó como una madre experta a pesar de ser su primera vez. La cría es una muleta a la que llamaron la bien querida. La gestación se inicia en el momento en que el óvulo es fertilizado por un espermatozoide y va a durar en promedio 11 meses. La historia de la mula chucureña aún no termina. 12 horas antes de que esta mula pariera, la yegua donadora también parió otro muleto hijo del mismo burro, Cosaco 16. Dos muletos nacidos el mismo día, con la misma madre, el mismo padre y no son gemelos. ¿Está usted confundido? La explicación es muy fácil. 18 días después que el embrión fue sacado de la yegua, ella tuvo su siguiente ciclo. Fue inseminada nuevamente y quedó preñada. Esta vez se le dejó el embrión y nació el muleto. ¡Suscríbete al canal!